La ley de los que se ve aquí diría dotación por parte de la Consejería de Guardar Políticas Inclusivas de un plan de ayudas económicas para los ayuntamientos para la implantación de planes municipales, el que se veía en todas las localidades de la Comunidad Valenciana. Y el sexto sería la creación de una red valenciana de oficinas con alcaldes de atención a víctimas de violencia, a los que los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana puedan adherirse y potenciar su funcionamiento para fomentar la igualdad real y efectiva de las personas que tienen detenido. De violencia, LCCB. Para fomentar la igualdad real y efectiva de las personas que tienen detenido. A víctimas de violencia, a los que tienen violencia, yo sé lo que les diría. Sí, pero les digo a Fensín. Ah, perdón. No, yo no estoy a Fensín, para eso espero. Les digo a Fensín, para eso espero. Les digo a Fensín, para eso espero. Sí, claro. No sé que tenía gente que le resultara canchín. Pero si vos te sabéis que le esperáis, porque vos te has mandado a hacer una serie de cosas. Que yo, que en estas hablas, ni os digo que se la hacen de ocho escoles. Igual se duro, pero no va a hacer una serie de cosas. ¿Algun consejo de los que habéis visto que es una única que ha controlado? Mireu, yo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jo sé que la banda de la foto a mi que no ha fet, ningú pensa. Sí, perquè ja ha passat. Ningú pensa... No, sí, sí. No, no. No. Bueno. Ya saben quién es el que podía traer de contras, y ahora que va a ganar si somos del señor Chetirigán y del señor Chetirigán. No he visto igual que ha podido presentar este partido, que te lo ha dicho igual, ninguna propuesta de reprobación a actitud machista que se han detonado en este tema aquí. Que también es incitación de otro. Mis seis comentarios que se han referido a una persona, que también inciten a otro. Fue en el res social, o cuando lo digo con los flores, a veces, fallaba el sol, si no lo dijiste. El grupo, ¿qué pasa? No, no. Pero eso también es incitar a los otros. Pero vosotros, ¿cuánto es el PP? ¿Cuánto es el PP? De la esquina de adelante que va a faltar todos. ¿Cuánto es el PSOE o de la izquierda? No, no estoy, no estoy, no estoy, yo, no estoy acabando, no estoy acabando. No, no he ido. No, no estoy acabando. No, no estoy acabando en los sacros. Y es, y es, es tan leo que es. Es lo que han pasado y no una. No una, sino morsades. y bien y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.